Roberto Sneider, director, guionista y productor, presentó en Málaga Me estás matando Susana, basada en la novela Ciudades desiertas de José Agustín, con la que compite en la sección oficial del Festival de Cine en Español de esta ciudad andaluza. Me parecía que era una historia que había que contarse, que estaba contada de una manera muy honesta y poco convencional, sin moralina, sin juicios nada más, contando cómo son las cosas. Aunque en general ha sido muy bien recibida, obtuvo críticas sobre el machismo del personaje Eligio y comenta que cada quien interpreta con base en sus referentes culturales, lo cual es una finalidad de las películas recibir diferentes puntos de vista. Para eso están las películas, para que cada quien las vea y las interprete en base a quienes son como personas y como cultura. Y señala que las cuestiones nacionalistas empañan ver con objetividad la historia de un hombre y una mujer por igual, que son justo las actitudes que critica la película. Yo creo que la película critica todas esas actitudes nacionalistas, tanto del mexicano que llega con sus prejuicios a Estados Unidos, como de los estadounidenses, como ven a los mexicanos. Con información e imágenes de Adela Maxwini, corresponsal en España, Notimex.